Ya, a la una, a la dos y a la tres Cumpleaños feliz Feliz, feliz Te deseamos a ti A ti, a ti Cumpleaños, Juanquito Que los cumplas feliz Que la muerda, que la muerda, que la muerda Ya, ahí Dale un beso a la mía y a la abueli A la abueli, 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 para que la manches La servilleta, servilleta No, 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 no